Yo sé frío y estoy lejos de casa Hace tiempo que estoy sentado sobre esta piedra Yo me pregunto para qué sirven las guerras Con un cohete en tu pantalón Y vos estás tan fría como la nieve a mi alrededor Vos estás tan blanca que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Y en el circo vos ya sos una estrella Una estrella roja que todos se la imaginan Si te preguntan vos no me conocías No, no tengo un cohete en el pantalón Y vos estás tan blanca como la nieve a mi alrededor Vos estás tan fría que yo no sé qué hacer La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero No, 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 no No, 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 no La otra noche te esperé bajo la lluvia dos horas Mil horas como un perro Mil horas como un perro Y cuando llegaste me miraste y me dijiste loco Estás mojado Ya no te quiero Na, na, na Na, na, na La, 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 na, na Gracias por ver el video.